Ay, no, 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 Mariko, no. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Híjalo! Sean bienvenidos a Resident Evil Biohazard. O el 7, güey. Pues, ¿ok? Debido a que se me dañó el video al principio, rápidamente le digo. Bueno, ¿qué tal, people? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más a mi canal. Bienvenidos al canal más rápido que permite mi internet en este momento. Como han pasado ocho pequeños y ligeros meses, pues vamos a dar un ligero y breve resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Nos encontramos con este amorcito querido otra vez que estaba viva la desgraciada, pero estaba loquita. Estaba como una cabra, gente. Así que tuvimos que desvivirla para poder seguir adelante. Cuando nos dicen estas bella y bonita frases. ¡Quiero! ¡Pero yo a ti no! Ah, tristemente ya había caído. Pero dando un par de vueltas nos damos cuenta de que estamos encerrados en cierto punto donde ya tristemente no podemos escapar. Pero aparentemente nuestro querido papito suegro nos da un par de lecciones y nos da la bienvenida a la familia. Y en este punto ya nos damos cuenta de que no tenemos tanto problema. Cuando nos damos cuenta, nuestro querido papito suegro nos ha seostrado a un punto donde nos arrastra junto con nuestro querido amorcito para poder llegar aún más lejos y a un lugar más recóndito. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, ¿recuerdan la parte donde la integridad tóxica nos corta la mano? Pues aparentemente gracias a un... Interesante y un líquido bastante desconocido nos podemos recuperar. Y también gracias a unas grapas que para ser... No es nada bonito para presenciar, pero de igual manera llegamos a este punto y sin más que te, comenzamos esta pequeña y gran aventura. ¿Dónde? ¿Dónde está Ori? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón. Es la hora de la cena. ¿Quiénes sois? Ah, ok. Una cucarachita. Come. Está rico. El güey hijo de puta no sabe apreciar un manjar. ¡Ser! ¡No! ¡Dios! Y tú no es que ser para apreciar un manjar si no es que a ti te quitaron el manjar. No. Tienes que comerse la pena. ¡No! No es que yo... No, bebé no que yo, bebé no que yo, bebé no que yo. Bebé no que yo, bebé no que yo, no que yo. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Coño, ya, ya! Dios de Dios, no soy su hijo Uy, perdón, pues Lo siento, pero no No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y el de gracia lo que había tengo que guau ¿Policía? Cerdos Ahora vengo a por ti Ah, sí, cuando quieras Cuando quieras, viejo hijo de tu remita Por si acaso me estoy moviendo solamente los labios, no estoy soltando mentas de madre Porque si lo hiciera ya se te haría roto Abuela, tranquila, ya vamos a salir de aquí Echame, échame para ti la jeta Ah, bueno, sí puede salir, sí puede salir Ok, 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 ok Ay, señora, como la tienen, desnutrida, triste y sin nada Y no tengo armas ni nada Nada Ok, la mano de Iram Yo creo que se le puede infectar, no sé, creo que tiene buena sutura A ver, no habrá algo por aquí que puedo utilizar Tola Ok Eh, como siempre, ya saben, siempre ponganle posibilidad si quieren leer esto Si no, de todas maneras O sea, las ingenieras, ya, yo estos flores me los sé A ver, eh, frateria Nico, cierra, cierra cuerda, cullar de perro Ok Ok Esta familia Ay, Dios mío, esta familia tiene un perro que Uh Como dije hace tiempo Mmm Divino Proteína pura, gente Uy, lo que asco Tráncale, 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 gracias, gracias, gracias Y tenemos, uff No voy a decir lo que leí, pero, ajá Ok, no puedo accesar aquí, está cerrado Vamos a ver que podemos encontrar Por esta pequeña área Mmm, ok, no veo a nadie Son muy descuidados si pensaron dejar todo así Aquí, se necesitaría un cuchillo o algo, ¿no? Estoy ya consciente, no puedo quitarlo con las manos Vale, pendejo Me parece un acto de completa avagancia, pero ok, ok Vamos a ir con cuidado por aquí Por si acaso hay alguien Puedo entrar aquí Está cerrado por el otro lado Su madre Echa pa trás Echa pa trás Echa pa trás Echa pa trás despacito Echa pa trás despacito Echa pa trás despacito Este es el viejo Baker Y viene pa'acá Si, 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 si Viejo de miércoles, viejo de miércoles Ay, mi maíz Ok Ok, creo No me viste tú, no me viste Tú no me viste, viejo de Ajá No, viejo No, se ha Oh, me pego en el riñón, sabrás de dónde me pego ya Correle Ethan, correle Ethan, correle Ethan Esa es, Ethan Trancale toda la seguridad, viejo viejo mierda Uff, yo he de la trampilla ¿Locas? Ok, algo de... No, no, no Uy, hijo de... Ah, espacio para bloquear Yo decía, espacio de algo Y justamente decía Rápido, rápido, rápido Te has equivocado de casa, chico Shit No El pie El pie No Pobre Ah, que desgraciado Ah, mi madre El santo En serio, también puedo agarrar La pierna No me digan que esto es tutorial, también Ok, a ver La medicina que me dio este desgraciado Es un tutorial Me está, me estás vacilando No, 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 viejo De miércoles hay Pero por qué, pero por qué, pero por qué ¿Qué es esto, viejo? Vente, pedazo de plasta mal sacada Vente, mojoncio Oh, jujoncio Oh, jujoncio Y... Ah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me la pelas, viejo rancio! No, ma Ahí está, pues Ven pa' acá, viejo rancio A ver, viejito rabo verde Aquí, 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 aquí Mira, mira, mira Viejo de... Copervillo, copervillo Vos pasando, vos pasando Dice, soy un anciano Y yo a ti, viejo ¡Puerco! Corre, Ethan Ok, Ethan va a remangar y a rabo Creo que va a doler Ah, me mató Ah, qué lindo Qué hermoso Qué bello Qué desgraciado viejo Baker Cinco minutos después Ok, mejor No, no, mejor no Me quedo tranquilo En paz Con cuidado Ok Tú no me ves Yo soy invisible Se dice invencible Ah, no, no, no Era el revés Nadie, yelea Chao Aquí voy Yo soy invisible Pero de acá Si me ves viejito De mierda No, no, no Nadie, yelea Chao Me acabé Oh, shit No, no, no Ok, corre Correle, Ethan Correle, Ethan Correle, Ethan Correle, Ethan Aplicamos la 13-14 Otra vez Otra vez Otra vez Oh, shit Me di No, fue un golpe bonito Uy Chavas de menos No, ni tantito Correle, correle, correla Correle para ayer Correle, correle 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 para ayer Me peco un poquito La pinche nariz Me peco un poquito La pinche nariz Correle, viejo Entrae Oh, shit Vicentitos Ule Ven, pues Zámpale No tengo armas Para defenderme Pero zámpale Buenas, tazo Ok 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 Voy a aplastarte Como a un gusano Espero que Margarine no te haya oído No hay Esto hay Ven, aquí Ay, chingada Ok Pero ¿Cómo hago para distraerlo? Arale, viejo Ok, por lo menos me curo bien Siento la bendición corriendo por mi cuerpo Todo mi cuerpo Abre, 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 abre Abre, abre Nada, no tengas miedo Corre No seas pendejo nadie No vuelvo a subir más nunca Moneda antigua No, que va gente No, no, que va Bueno, entonces si este tipo de videos les gusta Ya saben, déjenme un likecito, un comentario Y por favor, suscríbanse Y estamos cerca de los mil suscripciones, people Ayudan a llegar pronto a mis seguidores, gente De verdad, les agradezco mucho por haberme apoyado En el tiempo en que no estaba, pues Ya saben, factor internet en Venezuela Ok Este cuarto tiene que oler un poco Oh, mapa de la casa Perfecto Lo que decía, este cuarto tiene que oler un poco Bueno, vamos Eh, como decirlo Como si alguien le hubiera metido una media dentro de El chiquistriquis De una persona con problemas diarraicos Ok Muchas cosas Ok Eh, carnet de conducir Caja de provisiones Una caja de soe Contiene cosas que te serán de ayuda Ok 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 Y hay varias cajas de estas Entrería la moneda antigua No, la moneda antigua se me va a quedar Y vamos a ver esto de la caja de provisiones ¿Qué es esto de caja de provisiones? A ver No ma What? Lo descarto A ver Tengo una ganzúa Una munición de llamas Combustible sólido ¿Para qué me sirve el combustible sólido? Ok, ok Ok, vamos a hacer las combinaciones Esto sale Esto no Esto Ah, mira Ah Munición de lanzallamas Uh Nea Interesar A ver ¿Qué tenemos aquí? Eh, eh ¿Aquí hay algo? Una ganzúa también ¿No hay más nada? Ok No hay más nada A ver el teléfono A ver Aló Policía Necesito Muy buenas tardes señor ¿Quiere cambiarse a Movistar? Como la policía venezolana No contestar Vamos a ver ¿Qué más puedo arriesgar por aquí? Creo que no hay nada Mmm O No No hay nada más Está abierto Ah Ahora sí sirve ¿Verdad? ¿Verdad? Hola, buenas tardes ¿Quiere que me sumo a Movistar? Buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir Guau, qué amorosa Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Oh Y esa cosa en tu muñeca es un códec No lo pierdas Es importante Ok Y muñeca ¿Dónde están las grapas? Uff Todavía me da escalofrío Menudo encantador Sí, una ternuriza, ¿verdad, Ethan? Ok ¿Dónde se metió el viejo este mierda? Eh, un policía Se parece a Marvin No, ni perecho a este hermano Yo no, no Vale Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas Trice No lo entiende Tengo que salir de aquí Por favor Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa ¿Está de broma? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Él es uno Y no puedo descartar Que un extraño como usted Este implicado Vale Es que este policía No, gente Este policía está enfermo Este policía está enfermo Me está vaciando Y si quieres un policía como tal ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quieres ser el héroe que me salvó la vida? Ahí sí lo apoyo No ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más No, y tú Ahora vaya Al garaje Ya Que apoyo, ¿no? Te dicen ¡Deme la pistola! ¿Qué voy a hacer con mi cuchillo? ¡Ah, Dios! Este es un cuchillo de mantequilla Cuidado Te cortas, Ethan Ahorita yo también de penejo por hablar me corto Uh, me voy a decir de picholita Con esto por lo menos puedo cortar aquí Eso es ¡Jua! Listo Le doy mi splage aquí ¡Nice! ¡Uh! Hermano, tenemos que salir de pana Estoy secuestrado de imbécil Exacto ¡Cuidado, fuera! Ok Me teme algo así ¡Ay! ¿20 balitas? ¿Me servirán? A la mierda Voy a mataros a todos Fallé Toma, toma Toma ¡Aquí tengo Salami! ¡Disgracío! ¡Me la pelas, viejo Baker! ¡Toma, pues! ¡Toma, pues! ¡Quieta, quieto! ¡Ya me has cambiado! ¡Uf! Ok Ok, 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 ok Me puede curar Bien, 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 bien Vamos, vamos, recarga, 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 recarga Recarga, pinche hijo del amor ¡Uy, medicina! Ok Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí No te muevas ¡Tómala! Fallé Toma Quieto 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 Viejo Forro Tal vez si agarro el carro No lo puedo pisar ¡Ay! Ok ¡Uy, quieto! Por favor, dígame que hay munición Aquí hay algo No, no, no Bueno, ¿y te crees, Pokémon, para darme golpes de placaje o qué? Ok, aprovecha, aprovecha Aprovecha, Aizan Aprovecha, aprovecha, aprovecha y lo pisa, aprovecha y lo pisa ¿En serio, otra vez? Pero serás hijo de la viñércoles Y dale con placaje ¿Qué pasa, hijo mío? ¿No te queda munición? ¿Qué pasa, hijo mío? ¿No te queda munición? Yo no soy hijo tuyo, becerro, mamantón Mi papi está echándole ganas afuera, mijo Tú no eres mi papá No, viejo de mierda No, pues Otra vez De verdad que tiene pinta de Marvin ¡Saca! ¡No, man! Esto es gore Esto es gore a mano, foder Ok, líquido extraño ahora Ya no me dan balas Excelente Excelentemente mal, más bien, la verdad Sí, pero tiene nada Ok, viejo Baker Muérete ¡Quieto! 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 Recarga, Aizan, recarga, Aizan, recarga, Aizan ¿Ya ves del coche? ¿Qué? No tiene suficiente espacio ¿Qué? Joder, fruta ¿Cuánto me queda de vida? Poca Pero igual Se verá esto, un momento ¡Echale, güeyos! Me sabe Me sabe tu pinche familia, viejo culerio Y... ¡Pasa Aizan, pasa Aizan, pasa Aizan, pasa Aizan, pasa Aizan, pasa Aizan! Prende el carrito Muy bien Se quedó sinia del viejo Baker Ok, quiere que lo pise Toma, pues A ver, viejo culo ¡Toma, pues! Tú no pides, tú lo tienes He, 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 he Hijo de... ¿Hijo de qué? ¡Toma, pues! ¡De mi mami no hable! Vamos, quiere seguir, quiere seguir Anda, vuelve, vuelve a hablar de mi mamá Vuelve a hablar de ella Te reto ¿Se murió? No ¿Cómo paraste ahí? ¡Mierda! ¡Ve cómo tiene la cara de reventar! ¡Qué, oh! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No, viejo de mierda! ¡Ah, ah! ¡Suéltame, suéltame! No, no Acabemos con esto tú y yo Oh, sí Vamos a dar un pasillo Ok, esto es malo ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Está en el medio! Ok Creo que se murió ahora ese el viejo Uff Pero baño ahí están en sangre Bien Se mueve todavía ¿Es idea mío o se mueve todavía? Ay, mamá Tengo el ligero presentimiento De que se mueve todavía Ok Ah, sí está vivo Ok, ok Ok, madre mía Mira Vuelvele a llamar a mi mamá ¿Sí? Suéltame, suéltame, suéltame Dios, te está esquivando Y todavía me... Me molestas O sea ¿Te vas a morir ahí? Por favor, dime que sí Ok Creo que ahora sí se murió Ok Levándote, Ethan Por favor Por lo que más quieras Te lo pido Te lo imploro, te lo suplico Ya te quedaste sin carro, man Si ese era tu carro Triste Ok Ok, pero por lo menos El viejo se murió O eso espero Uf Ok Poder subir por aquí Ok, bien Si puedo subir Ay, es que sigue vivo Estás a punto de ver algo maravilloso Joder ¿Cómo algo maravilloso es volarte los sesos? Y sigue vi No, 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 no Correle, correle, correle Viejo, correle Lo acabamos de quemar Atropellar Atravesar con una viga de acero Y se acaba de pegar un balazo en la cabeza Recuerden lo que dije en un video hace tiempo, gente ¿Cómo sabes que una viga es complicado? ¿O difícil? Pues bastante sencillo No muere Digi evoluciona Tengo miedo si esta cosa llega a digi evolucionar Uh, estatua del güey Ok, ¿qué es aquí? Ah, ok Para evitar esto del medio Mala idea No me parece A ver, a ver No me dejo nada por aquí, ¿o sí? Papita El güey Ah, eso era lo que había que faltaba Conra, conra, conra A ver Ok Me parece una casa un poco bastante tétrica Sobre todo por esto Son escorpiones, mi idea mía Vale ¿Qué tenemos aquí? Ya dije El que quiera leer errores Pausa un momentico el video Dele guay aquí también No hay problema Y continuamos nuestra historia Ojo, 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 ojo Escopeta Para moi No puedes coger la escopeta Porque ya llevo demasiados Ok Deja de sacarnos De peso Vamos a sacarnos de peso Ah, chingada Tengo líquido Vamos a fumarnos Esta yelvita Ok, no puedo fumarme más Excelente ¿Tengo munición de escopeta? Momento Ahora sí Lindo Ah, pero mira A ver Si me agarro la escopeta Ok, 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 ok No iba a ser tan fácil Ya me temé Que no iba a ser tan fácil Dispárame Nah Mejor A ver ¿Qué hay aquí? Pólvora ¿Aquí qué hay? Otra moneda antigua Recuerdo que estas cosas también se rompían No sé por qué Pero no, no se rompen Oh, rayo El teléfono otra vez A ver Hello Hello No ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento Y te han conocido a papito suegro Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves Pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Ok Discúlpame, querida Pero con esas actitudes En la primera siedad No, por favor Bueno, gente Como pasamos ocho meses Sin hacer nada de contenido Vamos a hacer que este video Se extienda un poquito más Péndulo Oh, esto nos puede servir Para el otro reloj Bien, 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 bien Ah, o sea que me tengo que devolver O sea, vamos a ver Primero No creo de pana que el viejo siga viva No creo Más cositas Aquí ¿Qué? Cabeza de perro blanco Ok Ah, ya va un momento Me acuerdo que puedo dejar porquería por aquí A ver Ah, tatita Siempre, gente Siempre recuerden tener Una party, dos, tres O hasta cinco Porque uno nunca sabe Cuando una partida se puede dañar Ok, ok, ok Aquí veo algo Aquí veo algo Aquí veo algo Ok Creo que necesito Tres Necesitamos tres cabezas de doggy La pregunta es ¿Dónde estarán las cabezas de doggy? A pie Vale, vale Vale, vale, vale Tranquila, señora Ya saldremos pronto de aquí No me fío ni un pelo de las señoras No sé por qué, gente Pero En los juegos así A lo mejor el hobby del padre Probablemente Ok Ok Este pasivo me da algo de miedo Eh, gente Nunca se fíen de las abuelas En la peli En Ni en las películas Ni en los juegos En nada No se fíen de ellas En nada ¿Por qué? Para el que se lo pregunto Solamente recuerden Granny Ya ahí No tengo nada más que decir ¿Qué más que hay aquí? Cinta de VHS Una hora, 21 minutos, 44 segundos Ethan Please Mira esto Mia Uh 19 de julio del 2017 Ver, ver No me tengas tu estima No me tengas tu estima De lo que hice Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado un susto de muerte Jovengita Oh, no Ok, ¿Dónde está entrando? ¿Y por qué se ve normal esta vida? Ah, no Que la manejo yo Que la manejo yo No puedo dejar que vuelva a cogerme Oh Ok ¿Por qué la gente No hace doblaje al español neutro? Dios mío No pueden decir Atraparme No Coger Por aquí, mamá ¿Mamá? Ok, corre Una niña Ok, una niña Una vieja Esto es muy mala señal Ok, porque todo parece Como tapado por capullos Y cosas así Ok, me estoy poniendo nervioso Todo se está poniendo oscuro Ay, mi maíz Ay Corre por otro lado Corre, corre Ay, desgracia Viejé mi miércoles ¿Fallé? No manches Debo esconderme Porque sí Vieja culera Para merecerme esto Te he invitado a mi casa Te he dado de comer Uy, no, no No me he visto No me he visto No me he visto No me he visto No la quiero ni ver Nada más veo la sombra Y me pongo pálido Imagínense Estoy así agachado Y yo pensando ¿Cómo que espera ella? No te entiendo Esto es una bendición Miércoles Adiós Vieja culera Ok, ¿qué es esto? Ahora no es el momento Esta casa ha visto Más banallas De las que te imaginas Uy, 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 uy Le tengo miedo a esa señora De verdad Sé lo que tú hizo Estáis tramando Sé que sois cópines ¿Crees que no sé Lo que queréis hacer Con ese chico ¿Qué? Ah, ok, me reventaron Ok, calma Oh my god No me viste, tú no me viste Tú no me viste, tú no me viste Tú no me viste, tú no me viste Uy No, para acá, no, para acá No, para acá, no, para acá, no, porfa Para acá, no, porfa Ya me vio Volta para acá y me ve Me morí Me morí Ya lo tengo más claramente Sí, ya, culera Reintentar, más fácil que dejarme matar What? Ok, creo que ese es el lanzallamas Creo que acabo de tener una pista para conseguir el lanzallamas Pero igual no me fío ni un pelo Mira, ya, culera, puedes aumentar La velocidad De sistema de cagación, por favor Que de verdad Siento honestamente que No Sí, sí, sí Ya pasamos por este monólogo ¿Qué? ¿Me quieren preñar? Ay, San Pedro Ay, Cristo, Cristo, Padre Vení, que benevolente, señor Vete vieja culera y todo Pero no, no, no se rinde ¿Oyeron? Hay que hacer la siguiente Nunca rendirse Escóndete bien, hija mía Por favor Yo no entiendo por qué no se puede lanzar al agua No entiendo Hay un hueco grandísimo para lanzarse y nadar Así te pierdas un poco, no importa Puedes escapar Pero por qué no te lanzas, mira Ahorita y no sabe nadar Ay, Dios Se fue Dígame que chí Dígame que chí, por favor Ok, se quedó ahí como el propio segresita Vámonos 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 Cerrado Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos Ay, que terno Si esta mujer es en serio la mamá de esta otra ¡Qué relación tan hermosa! Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Pues yo a irme corriendo ¿Por qué de pana? Yo no te quiero ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? Se va Se va Y se fue En serio, gente ¿Qué madre puede ser así? Bueno, sí hay casos de casos Sí hay casos Ah, ok Tengo que hacer un puzzle aquí O tal vez no Solamente el puzzle se hace solo No sé en serio ¿Qué acabo de hacer? Oh A secret door Interesting Pequeña crisis de nervios Parte 2 Claustrofobia De verdad Qué horror Qué espanto Ok No me da Tanto escalofrío Como el tema del agua turbio O sea, del agua oscura Pero sí Me incomodo O sea, pasar por estos espacios Tan mínimo Me da de todo A ver Creo que puedo salir por aquí Y por aquí estaba la niña Que la llamó mamá Ella te quiere Quiere que seamos una familia Deja su fruta madre En serio Gracias por las palabras tan hermosas, señora Me regreso A ver Si me voy para atrás Ah, estaba buggeado Se me ha buggeado No te lo puedo creer Ok Ok, aquí ya sé que viene para acá Ella te quiere Quiere que seamos una familia Y la pregunta es ¿Cómo le hizo para pasar de un lado a otro? Todo lo que te pedimos es que acepte su puto regalo Señora No quiero trabajar censurando tanto, por favor Señor editor, por favor Por favor Uy 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 Cuidado Cuidado Uy, me ha cuidado Te queremos Es que no lo ves No Yo tampoco lo vería Chao, marica Corre, corre, corre Hay muchos enigmas por resolver Y no, 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 no Ni se te ocurra instalar tu parte de la culpa Parte de la culpa No hay salida, señorita No hay salida Ay, men ¿Qué es esto? Ok Ay, no, 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 marica No Dígale ¿A dónde crees que vas? Pero serás orra esa vieja Dale otra Ok, ya vi de dónde prendió Lo de las montaduras así en la escalera ¿Se acuerdan de eso? De eso sí Daba pánico Ok ¿Ya está afuera? Minuto 11 Se acabó ¿Qué te han hecho, mía? Ay, la volvieron actriz No por Pólvora A ver qué hay aquí Cabeza de perro Su perfecto Bien, 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 bien Falta una, gente Lore Y más lore Ya yo me eché este lore Basura Me tocó aquí Ok Hola, guapo ¿Cómo estás? A ver Margaret Saca al hippie de... Ese que cogimos del salón Y lleva lo la de procesado ¿Procesado? Otra moneda antigua Y otro muñeco Ok Sigo sin entender Dónde consigo esa llave Vamos a ver si la podemos encontrar por aquí Hay que tener cuidado, gente Porque no voy a hacer Que me devuelte en una esquina Y me encuentre a Lucas O al papá Baker Por si acaso Por aquí Porque no tengo idea Si ese viejo de miércoles Sigue por ahí Ok Qué asco ¿Cómo alguien puede vivir así? Estatua de madera Vale Es un montón de... No quiero saber Y yo tampoco, Ethan De corazón te digo Que yo tampoco Quiero saber qué es eso ¿Qué? Es la hostia Te aseguro que es mejor que morir Hijo de mí Mi pequeña nos ha bendecido ¿Qué? Y siempre llevo este regalo conmigo Mi pequeña Como puedes ver La familia solo es parte de su bendición No, no veo nada de bendición aquí Lo que en resumen significa Que estás jodido No, sí Créeme Vivo en Venezuela Ya eso es bastante En resumen Estás jodido Vivo en Venezuela Ya Ya Vivo en eso Vivo en eso Ay, santo cristo A ver ¿Qué hay aquí? ¿En serio? ¿Me morí? ¿Me di la vuelta entera por un fluido de miércoles? Me encanta esto A mí no Chao Hay que huir Hay que huir BMW ¿Podría hacer algo? No, no puedo hacerme balas Porque no tengo ese mismo fluido Que acabo de... Don Gualquerio Jiménez La regaste Vale Epa, epa ¿Creo que hay fluido? Sí, sí hay fluido Cinta de video Necesito ver que puedo descartar Ya, tengo una idea Qué raro Escucho como que un teléfono temblar Listo Es algo de espacio Es algo de espacio A ver Ahora sí Tengo más espacio Y aquí ¿Será esto? No, hombre Sí sirvió A ver Otra vez Hacer una figura En la juxta Presión de Cuaya Aquí Nice ¿Es una isla? ¿Cazando un perro? Interesante Otra puerta secreta Ok, gente ¿Quién construyó esto? No, de verdad No tengo ni idea Ethan No quiero saber Quién es el arquitecto de esto Solamente sé Que está enfermo A ver Ok Una sala con un venado Vale ¿Qué hay aquí? Uf, hierba Ojalá que el viejo Baker No llegue hasta acá Por favor ¿Qué es esto? Psicoestimulante Un psicoestimulante Para encontrar objetos Uf, a ver A ver A ver Balas Ok ¿Aquí qué hay? Fluido químico Perfecto Aquí no me deja ver No me deja ver Excelente Aquí hay algo Por aquí hay algo Zumech Ahí adentro Uf, aquí hay algo Más balas Excelente A ver Oh, 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 oh Balas de escopeta Pero hay un problema No me ¡Hombre! No tengo para accesar Por ahí Esto sí lo puedo recargar Obviamente Pero ¿Qué hacer, gente? ¿Qué hacer? Se quedó muy un pedazo Odio lo que tenga que ver Con gusanos De verdad Ok Dibujo de un niño Sinceramente ¿Qué hay aquí? Eh, marido Listo Mucha lectura de errores Si quieren que les lea Las cartas que vemos Que son así ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Ok Falleo Excelente Pégale 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 Chingada Madre Muerte 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 Bien No por nada Nos entregaron Bastante munición Así que la voy a aprovechar Cosa que vea que se mueve Cosa que le voy a pegar Un balazo ¿Por qué? Porque así funciono yo Yo no puedo abrir Nada de esto Vamos a ver Vamos a hacer más balas No me la voy a jugar No me la pienso jugar Me da miedo Bajar un sosteno ¿Aquí qué hay? ¡Oh! 6 points Un poquito más de munición Esto lo voy a leer Porque ya vamos a finalizar El video aquí Querido Courtney Esos cerdos me están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad Para escapar Para salir Tienes que encontrar Los rie... Los rie... Esta palabra Con forma de cabeza de perro Vi uno en la sala De la disección Subterráneo Consíguelo Es la única forma De salir de aquí Y atrás hay algo más Me siento raro Debe de ser eso Esa porquería Que me obligaron a comer Si voy a morir Al menos me gustaría Luchar hasta el final Voy a hacerme Con esa escopeta Que vi en la sala Del recreo Y van a pagar Por lo que han hecho Tienes que salir de aquí Te quiero, Courtney Besos Travis ¿Quién es Travis? ¿Y quién es Courtney? Ahora me interesó Un poco el lore Vale, gente Vamos a hacer Lo siguiente No lo voy a dejar por aquí Voy a guardar rápidamente Y vamos por la última Cabeza de perro Ok, pistola Aquí Cuchillito Aquí Miedo También presente No se notará, gente Pero sí tengo Un poquito de mello Tengo que tener cuidado Porque todo esto Se ve tan desagradable Y tengo Tengo altas sospechas Chas que iba a salir Esta mierda Perdón Trato de ser Todo lo más Family friendly Que se me puede Pero Las cosas Muerte 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 Muere 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 Por favor Bastidioso Excelente La mejor forma De asegurarte De que están Difuntos Un tiro en la jeta Y si no explota la jeta Travis Está cerrado Este No me da espacio Este No me da nada William tampoco Show tampoco Tamara Y el de Travis Sigue cerrado Ok Lucas He cogido el tipo Que se empeña En escapar Lo he encerrado En el incinerador De la izquierda Del todo Para que no lo vuelva a hacer Sácalo cuando esté listo Sabes como abre El incinerador No Acuérdate 3A Y una huella Haz lo que quieras Con su chica 3A Y una huella Un momento La chica No importa Todos tienen nombre Hey Creo que tengo una idea Un momento Un momento Walker Descifrando códigos A 43A Y una huella 3A Y una huella Y Travis Lul Don Walker Resolviendo Crimen Y cae No Y está apoyado Este No pasó el rato Descifre Me Bueno gente Mil mandas de morir Contra el work Eres y neones Holomorfos Estas criaturas Son duras de pelar Para detenerlas Tendrás que destruir En la cabeza O bien mutilarlos Completamente Tiz Diat Ok Volviendo A partir de este punto Ya sabemos Que es la señorita Triple A Y la manito Y ahora sal Y puede correr Mi chingadísima Fruta Medita Desgraciada Condenada Bien culeri Por Julia Madre Ok Fistelita Y ya muchas veces Rápido Salí 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 Corre 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 Yfen Corre Recuerdo Recuerdo que Para entender Más o menos El próximo Resil Que nos toca Que si me quedara Me muero Será El Village O el 4 Voy a dejar Una encuesta Para ver Cuál nos tocaría Hombre Llave de la sala De Disecciones Ok Ojalá Ya me quedé Sin balas Este cerrado Por la otra Submucha Esto Aquí Ok Abre Por favor Ok Pudimos accesar Excelente Me encanta Me alegra Me emociona 12 balas Perfecto 12 balas más Eso no es bueno Para los que se pregunten ¿Por qué nunca es bueno Recibir tanta munición? Porque ya sabes Lo que puede venir ¿Qué puede venir? Muchos enemigos O un boss Llave de escorpión Oh Ya sé Foto misteriosa Uh Ya saben Lo que pueden Medir Cuando estamos Hablando De temas De Dijeron que no me Puedo ir sin la Cabeza de perro Así que Vamos a Por la Cabeza de perro Esto no es Lo que yo esperaba Ok Me voy a Curar Y me Toma este Líquido Psicotrópico A ver Oh Función de escopeta Perfecto Ok Vamos a ver ¿Qué me habría dejado por aquí? Ah mira Si me dejé algo Fluido químico Perfecto Y aquí Hierba ¿Qué les puedo combinar? No puedo hacer esto Así que Esto Lo de vida Nunca está de más Hijo No pues Todo el rato Con su todo Escúpido Muerte Por favor Pierrot Pero no se Muere Ya Ahora si Y si caminan Después de eso Mierro no El hombre más salado De este planeta Otra moneda antigua ¿Para qué se hubieran Las monedas antiguas Gente? ¿Alguien lo sabe? Entrale Pinche mamacito ¿No? Vamos Vamos Entrale Si le echas pelota ¿Le echaste pelota? Ok Te vas a morir ahora Por favor Vale Me quedan pocas balas Y no he investigado todo Pero Ok Que hay aquí Por favor Balas Si Balitas Ven que Las balas siempre se gastan Fluido químico Es su fruta Más Está Rápido Vale Por favor Que alguien Me dé Munición Uy No me vas a dar Uy Esta bien Estoy fallando Muchas balas Porque estoy bien Pico nervioso No sé Que agarré No sé Rápido 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 Improvisa ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me quedo una bala Bueno Se acabó la bala ¿En serio? ¿Quién me pegó? ¿Qué puedo hacer? 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 Corre 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 Se le llave Se le llave Se le llave Se le llave Sí Se le llave Se le llave Pasa 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 Y ahora va ella y dice que él será su madre. ¿Y dónde va a estar policía? No, 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 no. Le encontraré... ...y le haré sufrir. Ok, quiero que hable de mí. Y tú a mí... ...me ayudará. Viejo Baker de mierda. Ok, ¿por qué dice y tú a mí o me ayudarás? Eso no me agrada mucho que digamos. Hay más munición de escopeta y aún no tengo la escopeta y me quedé ya sin balas. No tengo para hacerme nada. Uh, ¿puedo hacerme una de estas grandes? Dale. Bueno, ya estoy sin balitas. ¿Y por qué me da tanta munición de escopeta? ¡No tengo la escopeta! Ahora me dan el chance de conseguirla, por favor. Pobre hombre. La verdad sí. ¿Por qué lo tienen ahí colgado? O sea... Esta gente ya se nota que no son seres humanos. Algo les habrá pasado. Sabrá, Dios, qué es eso. Uh, ¿qué tengo aquí? La cabeza de perro. Perfecto. ¿Qué? Viejo Sorrento. Ok, ¿alguien más escuchó el bugazo o fue idea mía? ¡Uff! ¡Javier, viejo Sorrento! Toma, pues. ¿Motosierra? Sí, me voy a convertir en el pibe de la motosierra. Toma, pues. ¿Cómo puedo abrir esto? ¿Cómo puedo abrir esto? ¿Para qué? 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 ¿Dónde está? Uy, viejo. ¡Apunta el cuchillo! ¡Apunta el cuchillo! ¡Viejo Baker! ¡Apunta el cuchillo! Menudo astazo. Cuérete, cuérete, Ethan. Todavía me quedan cuáles pequeñas, ¿no? Vale. Agarra, viejo Joto. Qué buen astazo. No he asustado, Potter. Ni un poco. De hecho, sí estoy. Opa, 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 opa. No, no, no. Agarra, agarra, Ethan. Ethan, Ethan. Ahora sí. Ajá, sí. Quieto. 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 Stop. Ok. Creo que descubrí un bug de inmortalidad, pero bueno. El paquete. Qué es esto, viejo. A ver, a ver. ¿Quién es más duro, pues? ¿Quién es más duro, viejo? Que va, a favor, si No me queda No, no me queda Eh, volvemos rápidamente Ya que se me cortó la grabación, lo siento Este Eh, vamos a ver Que puedo hacer, porque no tengo Balas, voy a ver si puedo Aplicar la técnica de ahorita Pobre hombre Esto, así que, ajá La técnica de ahorita, ¿cuál es? Golpear a Jack Con los cadáveres Y de ahí Pues caerle cuchillazos De bloquear no bloquea, Dios mío ¿Por qué? Que hierba, no quiero hierba Siempre me intercepta Con los cabezazos, no puede ser A ver, aquí estoy Jotito Ven Ven No me digas que te afecte Que te golpee con unos cadávercitos Vente Vente Gota Gota Que te encanta Que te encanta Vale, 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 vale. Ok, momento. Chainsaw man. ¡Qué daño es mi hijo! ¡Tomalo! Momento, Chainsaw. Momento, pibe, moto, sierra. A ver, Joto. ¡No, maldita! Esto es demasiado pobre. ¡Ojo! 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 ¡Uf, quieto ahí! Ok, casi me cortan la sierra. No me creo en papá de nadie, me creo en mi propio papi. ¿Algún problema? No, me lo lio. ¡Qué es esto! Vamos a ver. Ok, me la cancelo ahora. Ok, 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 ok. 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 Ok, por lo menos me cubrí esa vez. ¡Modo Chainsaw! ¡Modo Chainsaw! Dale, dale, Ethan. ¡Qué pedo! ¡Ya va, Ethan, 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 Ethan! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate! Ahora sí. ¡Cúrate! ¡Modo Dengi, modo Dengi! ¡Momentón tico pirraji! ¡Ve, casi me da! ¡Y eso! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Uf! Ok, esa vez sí me volvió. ¡Quieto ahí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahora sí! ¡Vuelve al acero! ¡Momento Chainsaw! ¡Uf! ¡Me duro! Ok, tungó el pilar entero. ¡Ahora sí está todo otra vez! ¡Momento Chainsaw! ¿Qué pasa? ¿Sin caldo? ¿Sin caldo, en serio? ¡Qué malo me dio las palabras! Me utilizo toda la sin. Ok, se me dio de milagro. ¡Ahora sí! ¡No me vas a pecar, viejo! ¡Pero ya sí! ¡Quieto ahí! ¡Merece, merece por ti, por ti, por ti! ¡Quieto ahí! ¡Merece, merece, merece, merece! ¡Por ti, por ti, por ti, por ti! ¡Por ti, por ti, por ti, por ti! ¡Masiado, pobre! Y ahora di a dios, perro. Sí, definitivamente, en el momento de ahí. Si tuviera un par de chichas, pero... ¡Vos a morir aquí! ¡Me la peláis! ¡Fuuu! 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 ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Si, si, si! Por si acaso me quería asegurar, oyeron, como, hazme un favor y no te levantes. Please, please, apoyo completamente lo que acabo de decir, Ethan. ¿Podré romper esto? Por favor, que no se coma la motosierra, por favor, que no se coma la motosierra, por favor, que no se coma la motosierra, por favor, que no se coma la motosierra. Bueno. Algo de salir, por favor, no te levantes. En serio, qué necesidad hay de un enemigo así. Se regenera, se arrecategenera, se vuelve a regenerar. ¿Tengo ya la cabeza del lobo? Sí, sí la tengo. A ver, ¿por dónde puedo volver? Ok, volvimos a este punto y me encontré con la vieja. Oigan, no le... No puedo apuntarle a la vieja... No, no mames, qué miedo. No le puedo apuntar a la vieja. Esa señora ha ocultado algo, oyeron. Bueno gente, como ya estamos en una zona segura, recuerden que desde el problema con el Tyrant no creo en zonas seguras. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos... Lo voy a dejar por acá. Espero que el video les haya gustado, gente. Se ha decidido un like, un comentario positivo, que siempre se agradezco. Una suscripción que siempre me le da a mi corazón. Me encanta volver, gente. Esto está muy divertido. Me voy a quitar el micrófono. Que ya se, de verdad, bastante calor y... Me voy a cortar el pelo. Y nos vemos gente. Un beso, un abrazo. Si les quiere, se les da abrazo. Seis BigWalker. Y chao, chao.